Nuestro proyecto, Alice, finalmente nos llevó a poder realizar viajes en el tiempo. La tragedia empezó cuando ella abrió la puerta del tiempo. Recibiste mucha radiación estando embarazada. Yo elijo proteger el futuro de mi bebé. Si algún día me vieras, no actúes como si me conocieras, amor. Mamá. Alice, a partir del 19 de diciembre, por Pasiones. ¡Gracias!